Hola libradictos, bienvenidos a un vídeo más de su canal literario. Yo soy Bane Uribe y esta vez les traigo una sorpresa. De los mismos creadores del Me lo merezco y Cómo sobrevivir a una feria de libros y morir en el intento, llega el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La reseña. Londres 1800. Acostumbrados a sus salidas dominicales, el señor Utterson y Einfield caminaban por las calles londinenses hasta que encuentran esta puerta. La puerta hizo que Einfield recordara una terrible anécdota, que obviamente se la contó su primo. Una madrugada, caminabas a su casa justamente por esta calle y observó que una niña y un hombre pequeño se chocaron. Este último pisoteó a la niña y se fue como si no hubiera pasado nada. Einfield, al ser un hombre correcto, persiguió a aquel hombre y al verlo, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sin embargo, igual lo llevó a la escena para que asuma las responsabilidades de sus actos. Einfield y la familia de la niña amenazaron con destruir su reputación y este hombre decidió callarlos con una suma de dinero. ¿Se acuerdan de la puerta de la que habíamos hablado anteriormente? Pues bien, el hombre entró por ella, salió y trajo con él un cheque que tenía la firma de otro hombre. Einfield y la familia obviamente tenían razones para desconfiar de este hombre, así que esperaron a que abrieran los bancos para que puedan verificar si la firma era auténtica. El mismo señor entró con ellos, hicieron el trámite y en efecto, la firma era auténtica. Einfield se preguntó, ¿cómo es que el hombre terrible tenía alguna relación con el firmante del cheque? Luego de oír toda la historia, Utterson, pensativo, muy pensativo, le preguntó, ¿cuál es el nombre de ese señor? Mi querido Utterson, su nombre es Edward Hyde. Utterson en casa y con un aire de preocupación se acercó a su caja fuerte, sacó uno de los testamentos de sus clientes y leyó lo siguiente, en caso de desaparición, todos mis bienes se los dejo a Edward Hyde. ¿Por qué un hombre con tantos títulos y tan bueno tiene relaciones con el demonio de Hyde? No esperó mucho y decidió averiguarlo por él mismo. Se dirigió hacia Cavendish Square para buscar a un amigo en común, el Dr. Lanyon. Lanyon lo recibió con mucho gusto y le confesó que ese tiempo no habla con Henry Jekyll debido a una discusión pseudocientífica. Utterson le preguntó si había escuchado el nombre de Edward Hyde y Lanyon le confesó que tampoco había escuchado nada de él. Probablemente Jekyll lo haya conocido mucho después. Utterson se dirigió a su casa y decidió que él buscaría al mismísimo Hyde. ¿Se acuerdan de la puerta de la que ya habíamos hablado? Pues bien, fue a hacerle guardia a la puerta durante días y noches. Y su paciencia fue recompensada. Porque una noche, Edward Hyde estaba abriendo la puerta. Y obviamente Utterson se le acercó y le preguntó. ¿Es usted Edward Hyde? Sí, ¿qué queréis? Le respondió. Bueno, soy un antiguo amigo de Henry Jekyll y veo que estás entrando a su casa. Si buscas a Jekyll no está. ¿Y por qué? ¿Cómo me reconociste? Bueno, como le digo, tenemos amigos en común y el ejemplo es Jekyll. Mientes, él nunca ha hablado de mí. Utterson intentó calmar a este hombre y en un abrir y cerrar de ojos se metió por esa puerta y no lo volvió a ver. Utterson se quedó indignado, impresionado, sorprendido por lo que acaba de ver. Y sobre todo por los modales de este terrible hombre. Así que decidió ir como última instancia a hablar con el mismísimo Jekyll. En casa de Jekyll, Utterson aprovechó y le tocó el tema. Y Jekyll se puso muy tenso. Y le dijo lo siguiente. Este es un asunto totalmente personal, Utterson, y espero que ya no te vuelvas a meter. A pesar de todo lo que piensan los demás, le he agarrado cariño a Edward Hyde. Y en el caso me pasase algo, quiero que tú te responsabilices de él. Utterson resignado, aceptó que iba a hacerse cargo de Edward Hyde, pero no con gusto. Sin embargo, Jekyll, al ver la reacción de Utterson, le dijo que si él supiera la verdadera historia, jamás le pediría que se aleje de Edward Hyde. El notario averiguará cuál es la relación entre Jekyll y Hyde. Edward Hyde se quedará con la herencia de Jekyll. Todo esto lo vas a averiguar si escuchas o lees el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson nos dejó un clásico increíble. Este libro llegó a mis manos gracias al Club de Lectura Clásico Es Leerte. Y me gustó tanto que lo escuché cuatro veces en audiolibro y lo leí dos veces en versión digital. Como pueden ver, es un relato súper corto, bien estructurado y con una historia muy buena. El autor se inspiró en un paciente con personalidad múltiple para crear esta gran obra de arte. Y es tan buena la trama y los personajes que inspiraron a películas y personajes que ya conocemos en la actualidad. Por ejemplo, uno de ellos es Hulk de Marvel. El mismísimo Stan Lee en una entrevista confirmó que se había inspirado en Jekyll y Hyde y también en Frankenstein. Por otro lado, sin irnos muy lejos, podemos verlo en fragmentado. No es que haya habido una entrevista que lo confirme, pero se pueden ver analogías de la historia en los personajes. Y asimismo también lo podríamos ver en los Obscurus de Animales Fantásticos con la represión. Cómo los reprime la sociedad para que no usen la magia y cómo se terminan convirtiendo. Ya lo podríamos relacionar con Jekyll y Hyde. Además, la historia, la trama, los personajes son tan buenos que llega un momento en que sus reflexiones ya llegan a ti y los puedes adaptar a la actualidad. Tranquilamente, ahorita la sociedad tiene una presión muy fuerte para todos. A través de internet y las redes sociales mostramos como nuestro verdadero yo bueno. Y ni bien se apagan las cámaras y los celulares, terminamos mostrando cualquier otra personalidad. No quiero spoilearlos. No quiero seguir como diciéndoles o soltándoles datos del libro. Espero que lo lean, espero que puedan descubrir con Utterson cuál es la relación de Jekyll y Hyde. Me olvidé de decirles que definitivamente le pongo un 5 de 5. Este ha sido uno de mis libros favoritos del año. Ya lo había leído hace tiempo, pero lo volví a releer y me encantó. Tiene un millón de adaptaciones en películas, en obras de teatro y demás. Así que no se pierdan la oportunidad de leer este clásico y de disfrutarlo. Y si ya lo hicieron, cuéntenme en los comentarios qué les pareció y si no, definitivamente merecen leer este libro. Espero que les haya gustado mucho este video y que me cuenten si este formato también les gustó tanto como a mí al grabarlo. Conmigo es hasta la próxima. ¡Nos vemos!